¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Comenzamos de inmediato revisando esta información de último minuto que se registró esta tarde. En la región de la Araucanía hay confirmados 5 muertos, 17 heridos luego del volcamiento de un bus que transportaba a personal municipal de Tirúa. Esto ocurrió en horas de la tarde. El accidente, estamos viendo el mapa donde se registró este accidente, ocurrió por circunstancias que están siendo investigadas aún. 18, 30 horas aproximadamente en el kilómetro 24, pasado el puente Quino. Hay 7 heridos de gravedad hasta ahora. Este bus llevaba a 45 personas, entre personal del CESFAM de Tirúa, también usuarios, algunos adultes mayores, integrantes de comunidades mapuches. Este bus perdió el control, volcó a un costado de la vía, como lo decíamos en esta ruta, la ruta CH 181, que une las ciudades de Victoria y Curacautín. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de 5 personas. Hay 7 heridos de gravedad. Hay otros 17 pasajeros que resultaron heridos y que han sido derivados por ambulancias del SAMU a los hospitales de Victoria y Curacautín. Los trabajadores municipales, según la información que se maneja hasta ahora, estaban viajando de regreso hacia su ciudad, luego de haber realizado un viaje de carácter cultural, un intercambio cultural en la localidad de Icalma, todo esto en la zona cordillerana de la Araucanía. Se trata de trabajadores del departamento de salud, junto a los abuelitos que participan de este programa intercultural, que estaban participando en esta actividad en Lonquimay. Vamos a, por supuesto, estar ampliando mayor información. Tenemos las imágenes de este vehículo volcado. Se está trabajando aún en la zona, en el traslado de los heridos. Ya se ha confirmado la muerte, entonces, de estas personas en este accidente de tránsito. Tenemos al teléfono a Humberto Toro, el exgobernador de la provincia de Arauco. Humberto, para que nos confirme esta información. La información que manejan ustedes, por ejemplo, respecto a la cantidad de muertos y las circunstancias en que ocurre este accidente. ¿Quiénes viajaban en este bus, gobernador? Buenas noches. Buenas noches. Sí, lamentablemente, la información que nos ha llegado es bastante trágica. Es un bus que estaba trasladando, fundamentalmente, a funcionarios del Cefán de Tirúa, de la comuna de Tirúa, que pertenece a la provincia de Arauco, y a los laguentushefes. Los laguentushefes son miembros de las comunidades que se le dominan, además, tesoros vivos, porque son los componedores del hueso, todas las personas que se dedican a las hierbas medicinales, dado que en nuestro hospital y en nuestro Cefán se trabaja la salud intercultural. Por tanto, no son grupos de adultos mayores que andaban viajando, sino, fundamentalmente, este grupo dedicado a la salud intercultural. Y, hasta el momento, lo que tenemos oficialmente son siete fallecidos, y esta oficialmente, información que nos está llegando, que habría aumentado a diez, pero esas otras tres no tenemos información hasta el momento oficial, porque los pacientes fueron derivados a distintos actos de atención de la Araucanía, pero siete sí, oficialmente, son los fallecidos, varios heridos. Tengo antecedentes también que, al parecer, también hay algunos niños que están heridos, que seguramente acompañaban a los guentushefes, y era un bus que estaba, fundamentalmente, haciendo una relación intercultural. Yo voy viajando hacia el lugar, el alcalde de Turúa ya va un poco más adelante que yo en el lugar, y yo voy viajando también aquí con el jefe de gabinete del Servicio de Salud Arauco al lugar. Gobernador, ¿han tenido alguna información? Sí, yo sé que la información va a ir cambiando, hay heridos de gravedad, las cifras van a ir variando, se habla de siete fallecidos confirmados, hay otra información extraoficial que habla de diez personas, usted va camino también al lugar donde ocurrió este accidente. ¿Qué han sabido hasta ahora de qué es lo que habría provocado el volcamiento de este bus con 45 pasajeros? Tampoco se ve una curva pronunciada en las imágenes, es una ruta peligrosa, ¿habrá tenido algún problema mecánico, alguna falla del conductor? ¿Qué se sabe hasta ahora de qué habría provocado esta tragedia? Hasta el momento la información respecto... Fundamentalmente, tanto la CIA, nosotros no tenemos exactamente qué fue lo que ocurrió en ese sector, por lo tanto, por eso voy viajando hacia allá para enterarme cuál fue la causa del accidente y fundamentalmente conocer la situación de los heridos y de las personas que son fallecidas. Hasta el momento tampoco tenemos una nómina de los fallecidos que en el lugar que lamentablemente ocurrió en este accidente. Estamos en coordinación con la gobernación de Mayeco, de tal manera que ellos me están nutriendo de información y como voy viajando justamente con el jefe del Servicio de Salud de Arauco y que también está conectado con el Servicio de Salud de Mayeco para ir enterándonos un poquito más oficialmente mientras vamos viajando de lo que efectúa. Bien, ahí está Humberto Toro, gobernador de Arauco, que va camino al lugar del accidente a esta hora de la tarde entregándonos la información de siete fallecidos. Vamos a tomar contacto con Guillermo Herrera, es periodista, nuestro corresponsal en la zona, que se encuentra en el lugar para también informarnos. Lo primero, Guillermo, es confirmar la cantidad de víctimas. Nos decía el gobernador que eran siete los muertos. ¿Es la misma información que manejan ustedes? Por lo que yo cuando llegué al lugar del accidente de tránsito, muy buenas noches a todos los que están escuchando este importante canal de noticias, se habría tratado de un bus que regresaba desde la localidad de Icadma, esto que corresponde a la zona precoz de Irana, cerca de Longimay, el cual regresaba a Tirúa con una capacidad de 45 pasajeros a bordo de esta máquina. No obstante, cuando se llegó al lugar con equipos de emergencia, de bomberos tanto de Victoria como de la comuna de Curacautín, rescates vehiculares, como también calma y ambulancias de todos los hospitales más cercanos, tanto de la comuna de Curacautín, la comuna de Victoria, como también la comuna de Traguén, la comuna de Coyipulli, ambulancias del SAMO, un gran despliegue policial también, por parte de tanto aéreo como también terrestre, lo cual se apersonó también autoridades de carreros al lugar. ¿Tú estás en el lugar del accidente? Así es, es un bus que hasta el momento se puede decir que apareció en un bus de Mercedes-Benz, patente XN7421, el cual circulaba de la zona precoz de Irana de Vuelva de Chile, y habrían, en primer instante, habrían cinco muertos y siguió aumentando la cantidad. También gran cantidad de personas con lesiones de carácter graves, como también hay algunos que resultaron ilesos debido a que el bus pasó el puente de la cuesta Quino, esto que es distante, a 18 kilómetros de Victoria y a Curacautín. Es una curva bastante peligrosa, donde han habido muchos accidentes de tránsito, este es uno normal, y bastante cantidad de personas fallecidas en diversos accidentes. Es importante describir el lugar, tú nos comentabas que hay una curva en el lugar, por lo menos en el punto exacto donde ocurre el accidente se ve que es una recta, que no hay una curva, tú nos comentas que hay una curva antes de llegar a ese lugar, una curva donde ha habido otros accidentes. Así es, hay una curva bastante peligrosa, pero está toda señalizada por viabilidad esta curva, tanto de Curacautín hacia Victoria como de viceversa, de Victoria también hacia el sector precordidiano, está totalmente señalizado por muchas señaléticas le han puesto debido a que han habido muchos accidentes en esos sectores, pero este es el más grande, donde han habido más cantidad de personas fallecidas. Guillermo, no hay otros vehículos involucrados, es solo el bus, se desconoce qué es lo que habría originado el volcamiento del bus, cómo está el conductor, por ejemplo, pudieron verlo, hablar con él. El bus viene desde la zona precordidional de Curacautín hacia Victoria, porque este bus va hacia Tirúa, es una delegación intercultural de personas indígenas que regresaban, vienen regresando a Tirúa y en estos instantes, por causas que se investigan, pasó el puente, el puente tiene un salto, el puente Quino, y pega un salto y el bus pierde, su conductor pierde control del móvil, volcán, saliéndose de la ruta y girando hacia lo que es casi a un costado de un terraplén y de ahí se vuelca, donde ahí ocurre este trágico accidente que ha dejado a muchas personas fallecidas. Se hablaba en primera instancia de cinco personas, aumentó a siete y por lo que me decía, está aumentando la cantidad de personas fallecidas en este accidente de tránsito. Todavía siguen trasladando pacientes hasta el Hospital de Victoria en primera instancia y tengo entendido que los más graves van a ser derivados del Hospital Regional de Temuco, en la novena región. Lo que sí en estos instantes están siendo trasladados, todavía siguen trasladando ambulancias a personas lesionadas hasta el Hospital de Victoria, le pueden probar. Sí, estamos revisando las primeras imágenes que nos están llegando del lugar del accidente, hay siete muertos en la ruta, tú nos comentabas también, Guillermo, nuestro corresponsal en la zona que están trasladando a los heridos a los hospitales de Victoria, también a Quiragautín, a Temuco, los más graves. Se trata de trabajadores municipales con una delegación intercultural que estaban viajando hacia su ciudad de regreso luego de haber participado de esta actividad de carácter cultural en la localidad de Icalma, en la zona cordillerana de la Araucanía. Según lo que tú nos comentabas, Guillermo, el bus habría tenido un salto pasado el puente donde hay un terraplén y eso habría provocado aparentemente que el conductor perdiera el control de la máquina terminando como lo estamos viendo, volcado a un costado del camino, aún estaba de día, 6.30, 18.30 horas ocurre este accidente de tránsito, las autoridades están yendo hacia ese lugar, se están trasladando a la zona. Había alguna información que daba cuenta de que eran trabajadores del Departamento de Salud quienes también estaban en esta delegación junto a un grupo de adultos mayores. ¿Eso está descartado, Guillermo? ¿No hay adultos mayores en el bus? Porque el gobernador nos hablaba incluso de la presencia de niños entre los pasajeros pero nos decía que él todavía no tenía la lista de los pasajeros que iban en este bus. Todavía no está la lista confirmada ni de las víctimas ni de las personas que están siendo derivadas hasta el Hospital de Victoria. Lo que les puedo informar en estos momentos de que este bus, como te decía, pasa en un salto, al ingresar del puente de Quino hay un salto, es un bache bastante peligroso y de ahí viene la curva cerrada. Entonces ahí el control pierde el control y se vuelca al estado izquierdo de la ruta desde Cura de Gautina hacia Victoria. Claro, es la ruta internacional, ¿no es cierto? Así es. Perfecto, ese es el lugar entonces. Y tú nos comentabas también, Guillermo, que no es el único accidente que ha ocurrido ahí, que se han registrado otros varios accidentes probablemente producto de lo mismo, ¿no? De esta curva cerrada con este salto al ingresar al puente. Así es, y cuando, justamente a lo cual este control no conocía la ruta, la ruta internacional a lo cual no la conocía, pero muchos de, porque muchos accidentes que han ocurrido ahí son camiones que vienen circulando del país transatlantino que a Argentina hay que traer combustible hacia Chile. Y eso, la mayoría de los accidentes han ocurrido con estanque y con materiales bastante peligrosos de inflamables. Sí, comienza a caer la noche también, se hace más compleja las labores de rescate, hay personas que todavía están en el bus, siguen trabajando en las ambulancias, trasladando a los heridos, ¿cuál es el panorama que se vive en el lugar, Guillermo? Sigue trabajando los equipos de emergencia, bomberos tienen equipos de estrógeno, así que están trabajando con luces, ya está oscuro acá, está bastante oscuro allá, pero siguen trabajando con equipos de estrógeno, las diversas máquinas que están participando y ayudando a rescatar a las personas tanto fallecidas como las personas que están en estos momentos lesionadas en todos los instantes. Yo sé que la información va a ir variando, pero en un principio eran 5 los fallecidos, aumentó este número a 7, extraoficialmente se habla de 10 personas fallecidas, hay confirmación o al menos también números respecto a la cantidad de heridos de gravedad, tengo entendido que hay 17 personas que resultaron heridas en este volcamiento y 7 de ellos estaban heridos de gravedad, lo que podría lamentablemente hacer aumentar el número de víctimas fatales, Guillermo. Yo sé que la información tal vez no es tan, en este minuto no es muy fácil de poder corroborarla, confirmarla, pero ¿qué datos se manejan hasta ahora? Los datos que se manejan hasta ahora son 17 las personas que han sido derivadas hasta el hospital de Victoria, hay gente que está también en este bus, que salieron, que están siendo beneficiados y trabajados por personal del SAMO, que van a ser también derivados por las lesiones, para contratar lesiones en el servicio de urgencias del hospital de Victoria. Pero hay gente que también estaba consciente, hablaban, y lo único que yo pude percatarme de que uno de los conductores que venía en un vehículo particular, el bus venía bastante fuerte, porque vino una pendiente, ahí en ese sector, donde viene la cuesta, venía con bastante velocidad el bus y solamente él vio cuando se fue de lado nomás y se volcó. Sí, estamos viendo las imágenes que nos están llegando desde la región de la Araucanía con este trágico accidente que deja hasta ahora 7 muertos confirmados, información que puede variar, Guillermo, nuestro corresponsal, está en la zona, por supuesto que vamos a procesar el material y se lo vamos a estar entregando dentro de los próximos minutos. Guillermo, te liberamos para que sigas reporteando en el lugar, nosotros vamos a volver contigo en cualquier minuto, mientras vamos a revisar otras noticias, porque luego de permanecer prófugo por tres días, finalmente fue detenido el hombre que asesinó a un joven en Santiago Centro. Este sujeto aseguró que actuó en defensa de una mujer que era asaltada por un grupo de personas. Dentro de ese grupo habría estado este muchacho fallecido. Aseguró que lo hizo para defender a una mujer que gritaba por ayuda, sin embargo, luego de acuchillar a un joven y de quitarle la vida, Jorge Arteaga Hidalgo arrancó del lugar, evadió su responsabilidad hasta que la brigada de homicidios dio con su paradero. Yo ahora lo único que quiero es pura justicia, porque él dejó a una niña de seis meses, dejó a su señora que la adoraba, y más encima yo perdí mi único hijo, no tengo a nadie más. Fue la quinta agrupación de la brigada de homicidios la que analizó cada uno de los registros de las cámaras de seguridad de ese día martes, cuando ocurrieron los hechos fatídicos. Primeros analizaron las personas que salían corriendo.